Graspower 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 A veces pienso en todos aquellos errores No importa el presente que vivo La vida es una, no se vuelve atrás La vamos a escribir como mejor podamos todas Sabes, las chicas vienen de más de cien colores Todas juntas somos como un bello arco iris Si nos unimos podemos triunfar Al cielo despejar De toda esa desesperanza Vamos que las lágrimas Hay que limpiar Una emojía Hay que formar ya A nuestras propias manos Vamos a buscar la fuerza que allá está En nuestro corazón nadie nos podrá parar Nunca subestimes el poder que tengo Aquel que toda chica puede poseer Graspower Si nada más sabes que no estoy huyendo No pienso Escuchas mentiras que la gente inventa Y si intentas que de un paso en falso Tengo que decirte que has llegado tarde Porque los fallos son lo peor Si nada más sabes que en mi corazón Cualquier golpe aguantará hasta el final No es lo rápido que caminas Si no lo mucho que perseveras Si no lo mucho que perseveras Sé que es difícil no rendirse Yo no te he cansado Yo no te he cansado No te he cansado Cada palabra que yo he pronunciado Cada paso que dice que nada ha sido enviado Aunque a veces me he tropezado Quería rendirme y dejarlo a un lado Tu apoyo me volvió a dar la fuerza Para poder seguir en este camino tan empinado Gracias a ti hoy puedo yo decir Que eso que logré fue por haber peleado tanto Hace tiempo que ya dejé de llorar No quiero más sentir aquella frustración que tanto duelo Si estás conmigo yo sé que podré Eres mi fuerza y la luz que me supo guiar Nunca más voy a perder la esperanza Abriré mis alas para volar muy lejos Quiero que camines siempre conmigo Tomaré tu mano así que no tengas miedo Aunque no haya mapa que lleve a la meta Y este mes entero se nos hará largo Tengo la fuerza para siempre seguir adelante Y sé que nada en el mundo me va a parar En mis manos veo el bello fulgor de aquellos casos que en el largo camino fui creando Y los sentimientos que en mi escondí Porque temía que me fueran a lastimar Nunca subestines el poder que tengo Aquel que toda chica puede poseer ¡Grace Power! Mírame avanzar vez que no estoy luyendo No pienso escuchar las mentiras que ¡Hey! ¡Te inventas! Y si intentas que de un paso en falso Tengo que decirte que has llegado tarde Porque los vallos solo me logran hacer más fuerte Y en tu corazón Cualquier golpe aguantará hasta el final Tengo la llama para que lleve a la meta Y este sendero se nos hará largo Tengo la fuerza para siempre seguir adelante Y sé que nada en el mundo me va a parar Y este nunca jamás te rendirá Yo lo pasaré toda vez Es porque tú la fuerza me das ¡Yeah! ¡Come on! ¡Go! 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 ¡Gas! 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 Gracias por ver el video.